Contentos con el triunfo que tuvimos ayer, es una muestra más de que la gente quiere seguir cambiando y nosotros estamos con mucho ánimo de salir a trabajar y convencidos de que sí se puede, de que vamos a lograrlo y de que Macri va a ser reelecto y va a continuar siendo el presidente de la República con todo lo que eso implica. ¿Cómo se fue articulando el trabajo en el interior, Noelia? Sabemos que vos haces mucho territorio. Sí, mira, nosotros estamos... Yo soy del interior, justamente estoy llegando del interior estuvimos días atrás en el oeste inaugurando un nuevo centro de acceso a la justicia que es de nación directamente para trabajar con la gente del oeste, con las comunidades indígenas donde ellos mismos van a ser los protagonistas de los cambios, de atender su problemática y es algo muy importante porque una relación directa con el Estado Nacional y la gente de nuestra provincia. Así que estamos trabajando de esa manera en las distintas zonas, yo particularmente en lo que es el centro oeste fue Félix Díaz y se hizo entrega de un vehículo que es una oficina móvil para toda la zona llevando, como te decía, el compromiso del presidente con Formosa, con todo nuestro país pensando en el futuro, tratando de hablar con la gente, de hacerles ver que esto no se trata de una simple elección sino de continuar con este cambio para ver en algún momento una Argentina digna para todos nosotros una Formosa digna que es lo que tanto necesitamos y que sabemos que depende mucho de que continúe Macri en el Gobierno Nacional.